Hola que tal mis amigos mis amigas de Farming, hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar sobre lo que es el Farming Simulector 25, subieron uno de los mapas que es el River Bend Spring, es un mapa que habíamos hablado en lo que fue la presentación que hablaban sobre lo que era el lago o el río que tenía y demás bueno vamos a ver una recorrida que se explicaron un montón de cosas sobre lo que es este mapa y demás espero que les guste y nos vemos en lo que es esta recorrida en lo que es este mapa River Bend Spring bueno en lo que es esta recorrida de lo que es River Bend Spring este mapa que nos lleva a una zona donde bueno tenemos un río que divide lo que sería nuestro mapa, es un mapa de 2 kilómetros por 2 kilómetros, es un mapa bastante bastante grande bueno lo que hicieron mucho hincapié es en lo que son las luces, lo que son las luces, cómo se mejoró el sistema este de luces, el sistema de lo que es el árbol, es lo que es el terreno, acá en el mapa vamos a tener este cruce que lo vamos a hacer con este ferry en el cual vamos a poder manejar nosotros el ferry vamos a poder subimos y manejar de un extremo a otro del río, también han mostrado que va a haber bueno acá se ven en lo que es este vídeo, se ve un poquito lo que es la sistemática, el movimiento del agua, no se escucha ahora pero se escucha el ruido del agua cuando va corriendo, va fluyendo hay mucha, se invirtió mucho en los detalles de por ejemplo el movimiento de lo que es los árboles, el movimiento del pasto, el movimiento de los cultivos mucho con lo que es el terreno, el terreno, el campo cuando vamos caminando, vamos con algún vehículo, el tema de las huellas que nos va dejando y demás bueno este mapa cuenta como les habíamos dicho con un río en el cual vamos a poder por lo que se ve vamos a poder trabajar como si fuese un ferrocarril con lo que es el río, por acá tenemos este punto de venta que parece que es un silo vamos a ver dentro de un ratito que aparece como si fuese un ferry pasando por el medio del río que podemos vender granos y demás eso es lo que pude apreciar con respecto a las imágenes que nos dan en este mapa es un mapa en el cual buscaron de ser un escenario muy muy real van a tener cultivos nuevos, acá tenemos en pantalla lo que es espinaca tenemos plantas nuevas, decoraciones, vamos a tener aquí se ve en una de las imágenes un arroyo y el terreno que bueno no es tan, es mucho más amigable los diferentes estilos de suelo por ejemplo que se van a mezclar entre sí, no va a ser algo muy así que nos demos cuenta sino que está muy integrado todo lo que son los terrenos esto que está acá es el cultivo de espinaca vamos a tener espinaca como uno de los cultivos habían hablado de más o menos y van a haber como 20 cultivos nuevos tenemos cultivos de arroz tenemos un arroz de arroz común un arroz de grano largo estas son las nuevas plantas que van a ver son como arbustos que si ven los detalles que tienen son explicaban en lo que fue la conferencia de que cambiaron el tema de los gráficos y demás en el diseño mismo de los objetos que cambiaron un montón de parámetros entonces nos va a correr mucho mejor hablaban algo de que para un vehículo necesitaban de 8 megabytes para poder hacerlo correr y ahora van a necesitar 4 megabytes o sea que vamos a poder optimizar va a estar más optimizado lo que es el juego bueno lo que son construcciones hablaban de construcciones muy, muy, muy realistas también tenemos que ver con qué dispositivo hablaban por ejemplo de las luces los espesores las sombras para lograr esa perspectiva de espesor entre por ejemplo una madera y una madera más atrás entonces podíamos ver que tenían relieve estaban hablando de por ejemplo de que vamos a poder apreciar los tornillos de las cercas por ejemplo vamos a poder ver las cercas con estos tornillos vamos a poder apreciar muchos, muchos más detalles en lo que son las construcciones son construcciones bastante, bastante realistas aparte de vamos a tener muchísimas más producciones vamos a tener puntos de ventas más realistas vamos a ver ahora en el retoque vamos a ver unos puntos de venta que están alucinantes bueno, acá hablaron sobre cómo se va a integrar el suelo si vemos que hay partes que tienen piedras y partes que tienen tierra entonces no se va a notar esos cortes vieron que a veces cuando queremos por ejemplo bajar el suelo y demás que se notan que hay como unas líneas rectas como que más de ahí no puedo bajar bueno, la idea es acá que esté más homogeneizado y no tengamos esas diferencias de niveles o esas diferencias entre un suelo y otro por ejemplo acá tenemos piedra tenemos agua y tenemos lo que es la tierra y lo que es el terreno y no se nota esa diferencia de materiales bueno hablaron sobre cómo cómo fueron diseñando cómo fueron armando este tipo de de paisajes ¿no? bueno se puede, como les decía se puede escuchar en lo que es el video original se puede escuchar el agua fluyendo se puede ver las ondas en el agua la verdad que está muy bonito acá tenemos un un videíto un poquito de lo que fue la presentación hace unos días atrás que hablaban por ejemplo de los árboles ¿sí? de la luz cómo impactan los árboles que no son tan no son tan cerrados sino que son un poquito más como que son más permeables ¿sí? no es algo tan cerrado que deja por ejemplo pasar pasar partes de estos rayos de luz y demás vamos a contar con con sombras de las nubes vamos a contar con niebla en lo que es este mapa es bueno es un mapa que se llama el River Bend Spring que como les decía está orientado a Estados Unidos y una zona tipo Mississippi una cosa así donde hay ríos así navegables de por medio en el cual tenemos que poder trabajar uno de los puntos que hubo modificaciones es por ejemplo en lo que es el el punto de venta de animales ¿sí? lo que es lo que era el el punto de venta de animales vacas caballos y demás en el cual hasta ahora veníamos como algo muy muy fijo o sea no teníamos movimiento ni nada bueno ahora este 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 punto de venta va a tener animales con con movimiento con cinemática van a estar los animales van a estar ahí moviéndose vamos a poder observar un poquito más de de vida en lo que es el el punto de venta de lo que son los los animales en lo que fue la presentación dieron una una pequeña una pequeña recorrida por lo que es el este punto de venta bueno y bueno aparte el tema de los detalles como les decía en las construcciones en los en las las cercas en las verjas que se van a notar las uniones se van a notar los tornillos los clavos demás bueno eso es un poquito lo que lo que viene a presentar con con este mapa uno de los tres mapas que va a traer lo que es el farming 25 bueno lo que estaban hablando es eso de que van a incorporar los animales en esta en esta en la tienda esta como para darle un poquito más de lo que es el realismo bueno bueno acá igualmente no son las imágenes finales del juego porque todavía están trabajando estuvieron hablando mucho de que todavía están hay partes que las están todavía mejorando están trabajando en ellas así que es un poquito también lo que nos muestran otro poquito también es la idea que nos traen con esta con este con este mapas por ejemplo para poder ver ¿no? así bueno en partes del video que mostraban que había algunas esquinas algunos bordes de partecitas de lo que era en algunos videos que todavía no estaban mejorados así que bueno había un contraste que se veía bastante bien acá por ejemplo podemos ver el tema de las luces ven como impactan las luces en el árbol como da esa sensación de atardecer una cosa esa pero nos da bien esa luminosidad en ciertas partes y en otras partes no como que no está dando bien lo que es la luz acá si se ven en la cerca ven que se ven hasta los detalles de los tornillitos ¿si? se ven acá en el parante del costado se ven el parante los tornillitos y se ve ese relieve que hay entre por ejemplo el caño y la madera esto creo que fue una de las recorridas que hicieron en la presentación que dan una recorrida aquí por lo que es el punto este de venta al vendedor de animales si ven hay partes que como les decía que todavía no están optimizadas que bueno estuvieron hablando de eso y van a ver que ahora por ejemplo vamos a tener vamos a tener animales vacas vamos a tener ven aquí tenemos vacas dando vuelta en lo que son los establos vamos a tener ovejas la verdad que bueno le va a dar un poquito más más de realismo a lo que es el juego no sé cómo será el tema del tráfico del el sistema de las personas que estén circulando lo que sería el mapa todavía ni de eso ni hablaron pero bueno por lo que pinta capaz que va a ser más están tendiendo a ser algo mucho pero mucho más realista y más amigable lo que es el juego no sea algo muy así nomás sino que bastante bastante realista están apuntando con lo que es el farming 25 mostraron también lo que son puntos de ventas acá están mostrando uno de los puntos de ventas más icónicos que es este este granero que apareció en casi todos los farming y este punto de venta está muy bueno en el sentido de que yo voy a poder traer a vender todos los productos de granja tomates y demás todas cosas así huevos y esas cosas que le da a poder producir en la granja y a medida que los voy descargando en la parte interior de lo que sería el punto este de venta van a aparecer en este punto de descarga se van a empezar según lo que están diciendo no los vimos porque no se no se muestra todavía pero a medida que vamos descargando productos se van a empezar a llenar las vasijas estas los canastos se van a empezar a llenar con productos son puntos de ventas que son muy muy realistas nos van a transportar a una a una tienda de granja aquí hay un montón de productos que vamos a poder tener aquí se ven uvas se ven tomates zanahorias repollos y bueno algunas otras cositas que no alcanzo a ver bien manzanas me parece bueno no sé esta cosita roja que está atrás de la zanahoria pero la idea es eso de que podamos producir en el campo y poder traer este punto de ventas y hacer como un supermercado en el cual vamos a tener lo que son visualmente como se van a ir llenando y se van a ir completando todos los anaqueles con este tipo de frutas y hortalizas posiblemente también podamos traer por ejemplo quesos huevos bueno no sabemos todavía los productos pero bueno lo que estuvieron diciendo es eso que va a ser puntos de ventas muy realistas y hay muchos puntos de ventas así y va a haber nuevas nuevas producciones si por lo que estuvieron hablando las producciones van a ser muy muy vistosas y bueno este punto de ventas me gustó mucho por el hecho de que es algo más interactivo que yo puedo ir y llevar mis productos a lo que es este granero y vamos a poder vender vamos a poder tenerlos ahí como que es algo más o sea puedo tener no sé me faltan tomates pero tengo el resto de las cosas y me van a faltar en aquellos que van a estar vacíos porque no tengo tomates por ejemplo entonces está muy 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 lindo en forma lo que es visualmente este este punto de ventas lo que son puntos de ventas como dijimos va a haber muchos nuevos puntos acá por ejemplo vamos a tener vamos a poder tener carpinterías aserraderos vamos a tener bueno acá este punto de ventas que seguramente una fábrica de de masas o bueno algo aquí se ve muy por arriba vamos a tener fábricas de muebles muebles por lo menos muebles o sillas o alguna cosa de esa acá vamos a tener esto que está acá no sé qué será debe ser un secadero de granos o algo parecido ahí se ve atrás se ve lo que es el punto de venta que nos va a llevar lo que son vamos a poder vender en forma del ferrocarril o aquí vamos a tener este punto de venta que nos va a llevar a a lo que es un transporte fluvial me parece este silo este gran silo que es de acá que nos va a llevar a lo que es el transporte fluvial porque tiene una de las ven ahí abajo que se ve la boca del silo y se ve lo que es el barco ahí está por cargar no sé si lo ven bueno después vamos a ver que este barco se empieza a mover ven acá acá se ve cómo se está moviendo ven está pasando por abajo del puente ven está pasando por abajo del puente este este barco transportando lo que sería este estos dos vagones estos estas barcazas así que por lo que intuyo es que van a vamos a poder vender también granos y demás cosas por medios fluviales acá tenemos por ejemplo carpintería esto sería por lo que se ve es la cerrería donde vamos a poder procesar troncos y para hacer tablas no sé si palen o algún otro algún otro producto pero bueno se ven se ven muy realistas como les decía hablamos al principio el tema de los detalles de todas las 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 cositas por lo que decían ellos en casi todos los puntos estos de ventas vamos a poder interactuar en ellos vamos a poder entrar abrir puertas prender luces eso es lo que lo que estaban haciendo mucho mucho hincapié y nada que están apuntando a a lo que es el el realismo en el en el trabajo ven acá por ejemplo vamos a poder seguramente va a ver cinemática donde pasa algún tronco como se forman las tablas y demás como hay mapas y modos en los cuales tenemos ese tipo de cosas esta es la parte donde el embalse donde están los troncos no se si esto tiene algún tipo de movimiento y demás lo que si miren el agua miren el agua como se ven los reflejos de todo el ambiente y bueno podemos ver mucho más adelante cuando hagamos la parte de vehículos las ondas del agua como se van moviendo y demás esto es otra de las producciones que por lo que yo vi me pareció que eran una producción de de muebles o algo de eso porque se ven bancos se ven un montón de cositas así de trabajo a ver si más acá adelante las podemos ver bueno acá no como que lleva hasta acá a ver si se ven acá la producción ven ahí como que se ve algo se aprecia como que son cosas en madera no se si se ve que son como tractorcitos en madera fábrica de 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 juegos parece parece una fábrica de juegos una carpintería no acá tenemos la 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 circular tenemos la mesa de trabajo en madera ven y vamos como como muestran acá vamos a poder circular y vamos a poder andar por todo lo que son este tipo de producciones hasta podemos encender la luz bueno acá tenemos un yunque parte de herrería bueno vamos a va a ver esa esa interacción con con las producciones que no van a ser tan cajita de madera en la cual cajita de zapatos que yo iba dejaba las cosas y me iba no sabía que pasaba bueno seguramente vaya a haber un poquito más de interacción con este tipo de 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 producción necesitemos una sierra una casita ¿no? ¿qué otra cosa se puede ver acá? lo que es el acá se ve por ejemplo si ustedes bueno nos movimos pero si ven se ve mucho lo que es en las cercas se ven esas profundidades la madera y demás es una fábrica de juegos una fábrica de juegos porque bueno acá tenemos un barco hecho en madera así que una carpintería algo una fábrica esa debe ser y ¿qué más? no podemos apreciar bueno las sombras eso ya lo lo estuvimos lo estuvimos hablando bueno acá ven hay otro tractor de madera con respecto a las construcciones bueno hablaban sobre construcciones antiguas una especie como viniendo el homenaje a por ejemplo a silos a graneros a diferentes tipos de fábricas acá se ven cuatro construcciones diferentes que bueno los detalles que tienen estas construcciones son muy 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 real se puede ver acá tenemos esto que está acá que es como un horno no sé qué tipo de construcción será qué tipo de producción la podemos gestionar porque acá tenemos un punto seguro para comprar o algo así que sería un punto de construcción un punto de venta una una producción de algo no sé qué será creo que si tenemos esta chimenea que tenemos acá que otra cosa otras otras fábricas presentan lo que es este mapa pero acá un granero también parece que es una fábrica como si fuese una fábrica o algo de carreta porque se ven carretas antiguas en madera miren las ruedas que tenemos acá o capaz que una especie de iglesia por lo que tenemos ahí arriba que se ve bueno como les decía está muy orientado a una construcción es así más más antiguas que modernas por el formato que tenían las construcciones acá tenemos por ejemplo lo que es este granero no sé si las puertas estas las vamos a poder abrir o cerrar pero posiblemente seguramente si por lo que estuvieron hablando vamos a poder interaccionar con todas las construcciones y todos los puntos de venta y demás así que posiblemente será uno de los graneros que nos aparecerán en los juegos si si ven que es bien bien parece bien antiguo no bien las construcciones en la pared que podemos ver el tema de esas profundidades algo no es que no es tan dibujito tan plano esto debe ser un molino un molino que está bueno está en las últimas si se ven todas las las rajaduras y todos los agujeros que tiene en la pared y todo eso seguramente es una de las fárricas antiguas que había acá no sé si funcionan como producciones o como edificios no mostraron todavía todo eso acá tenemos un videito en el cual vamos a interaccionar un poquito más con estas construcciones que veíamos está como si estuvieran reparaciones se ven los conitos se ven cosas ahí como que está en reparación o está como en demolición una cosa esa es un silo ahí se ve el punto de descarga no sé como les digo acá también es el punto de descarga interno no sé si está en funcionamiento me parece que no por el tema de todas las cosas que tiene ahí caídas y demás es como que estuviese en desuso este silo ¿no? bastante como venido abajo ven que hay maderas por todos lados pero se está como que están trabajando la gente porque bueno acá hay un ese cosito para seguramente para juntar granos y demás ven lo que son las puertas todas caídas como que está no sé es como que está en demolición no sé si está funcionando como un silo ven todas las cosas en el suelo lo que sí bueno ese nivel de detalles que tiene que está muy es muy 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 llamativo lo que es esta construcción no, no creo está está todo vallado así que no va a estar funcionando como silo pero bueno lo que sí era un silo anteriormente era uno de los un silo que funcionaba ¿no? se ve que era era viable bueno ven acá el techo miren el techo como se notan lo que estaban hablando de las luces y las sombras para dar esa profundidad esa sensación de 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 tres dimensiones que no es algo plano ven que se ven hasta las cositas de las maderas van muy rápido no se ven pero se ven esos detallecitos de esas rajaduras esas cositas así como en la madera en la cual está rota y demás la verdad que está muy muy bonito este era el granero que habíamos visto recién está con lo que es una casa esto no es un granero es un granero grande miren que tiene en forma de L seguramente este sí lo vamos a poder utilizar en la granja porque no se ve venido abajo sino que se ve bastante bien hay que ver ahora si se podrá entrar a lo que es el lugar este pero yo calculo que sí acá tenemos que es esto es como una producción no sé de qué porque no dicen nada a ver si ahí se puede ya alcanzar a leer yo no estoy más ciega no no llevo a leer todo eso bueno esta era la chimenea era la que estamos bueno miren acá tenemos un molino acá se ve cómo está funcionando la rueda esa de agua así que seguramente mira la chimenea cómo está tirando está tirando el vapor allá arriba así que seguro que es una es una es un punto de producción o alguna algo que se está fabricando no sé qué cosa porque no 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 lo dice no llevo a leer lo que dicen los lo que dicen las cajas estas pero bueno se venían acá los puntos para supuestamente para descargar con el camión acá es el puente que pasa sobre el río y utiliza bueno el río como fuerza motriz para hacer girar lo que era la turbina esa de agua no sé qué será qué tipo de producción será pero ahí me queda reintrigada como no alcanzo a leer lo que dice lo que dice ahí bueno lo que sí tiene es esos detalles como les dije están muy muy lindos estos estos detalles de lo que son las las la construcción el suelo ahí hay hongos en el árbol la verdad está muy muy bonito este video bueno acá tenemos lo que sería el final del del recorrido por este mapa River Bend Spring seguramente nos van a ir dando más información más cosas sobre lo que son este mapa o los otros mapas porque va a haber tres mapas dijeron va a haber tres mapas este sería el primero es orientado en lo que es Estados Unidos una zona del tipo del río Mississippi o algún río así importante en el cual tenemos tráfico fluvial y demás para poder transportar así que la verdad está muy bonito bueno mis amigos mis amigas espero que les haya gustado este avance de lo que es el Farmium 25 y nos vemos en otro video si les gustó den un like suscríbanse en el canal y nos vemos chau 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 chau